Hola como están todos ustedes hoy yo quería dar mi opinión de algo que compre ahora que se llama JBLSB400 quería dar mi opinión sobre el si es bueno, si deben comprarlo el señal de lo que vino en la caja el par de videos como un trailer de una movie también una canción para que vean si ustedes deben de comprar esta bocina y los precios y todo lo voy a enseñar para ustedes aquí tenemos la bocina, digo la caja aquí esta, una caja grande que vino todo esto, es JBL dice Bear Harman vamos a ver que tiene aquí que dice HDMI tiene como 4 de HDMI que eso es importante porque ahora los televisores que vienen son todos flash screen y todos tienen HDMI también tiene el bluetooth, es bueno para conectar su aparato electrónico lo que uno quiera aquí dice los watts 100 watts 8 de ancho la subwoofer ahí lo dice que se enfoca no se porque no se esta enfocando entonces aquí tenemos el Harman Surround virtual un botón que uno cuesta que se oye más virtual el sonido y también aquí para ponerlo en la pared si uno quiere ponerlo en la pared si uno quiere ponerlo en una mesa que uno tenga y de ahí Dolby Digital lo que es muy importante para que se oye ese sonido como si estuviera en un cine eso es bien importante y aquí el volumen del control que vino con el tele con el aparato la baja del sonido y también la pieza por botón en la pared y el control que uno puede poner en base de la bocina chiquita con el control aquí tenemos lo que vino en la caja tenemos el control aquí motor chiquitito no se quiere enfocar en el control nada a veces se enfoca en lo que dice de alguna razón no quiere ahora si ahí tiene el botón de prenderlo el volumen aquí tiene aquí para el bass tiene ahí para el sonido virtual y los HDMI aux cable y todos los cables y aquí está la cosa que uno pone en la pared para si uno lo quiere poner en la pared también las intusiones como montarlo y eso que realmente uno no necesita las intusiones porque es sencillo viene la baja del sonido y mira el subwoofer y uno pone cable y ya no hay que poner tanta cosa ni mirar tantas intusiones y ya aquí estoy donde está la baja del sonido ya yo lo tengo montado porque yo lo compré hace unos meses atrás no le puedo enseñar eso pero la tengo montado le voy a enseñar como conectarlo si no sabe conectarlo y más cosas para que ustedes vean aquí la tengo tengo la baja del sonido tengo la baja del sonido voy a enseñarles para que ustedes la vean JBL y aquí en el piso tengo la bocina que no es tan grande no coge mucho espacio la bocina es chiquito es bueno para cuando uno quiera ver esa movie bien fuerte con el sonido eso es bueno tener una de estas tu vas a ver ahora les voy a enseñar a ustedes los controles para que ustedes vean no primero los controles y después como conectarlo aquí tenemos el botón para prenderlo aquí está para cambiar si uno ve aquí con eso uno cambia lo optical HDMI que uno puede cambiar optical así sucesivamente lo cambia ahí el volumen y aquí el sonido virtual y el bluetooth para conectarlo que es bien simple para conectar vean para ustedes ok otra cosa es que cuando uno lo va a conectar tiene 4 detrás de aquí no quiero mirarlo pero tiene 4 HDMI como sale aquí que hay 4 verdad pero si tu televisor por detrás no se conecta HDMI como aquí no dice ARC A-R-C ACMI ARC no va a funcionar ACMI eso fue lo que me pasó a mí cuando lo conecté si tiene ARC no funciona digo funciona con ARC pero si tu televisor no tiene ARC no funciona tienes que usar otra cosa para conectarlo que es el cabo optical que se conecta aquí donde está el cabo optical se conecta detrás del televisor también y funciona perfectamente bien es más simple es mejor conectarlo con el cable optical para dejarse unos problemas ok entonces otra cosa para conectar como ya saben que está el bluetooth el software se conecta a la pared y ya entonces hay que poner los dos juntos para que funcionen juntos y eso pudiera darle un poco de problema también a ustedes eso lo voy a decir ahora aquí está el botón detrás de aquí nada de ver un botón detrás de aquí que dice pairing puede decir pairing entonces aquí también por detrás esa luz ahí esa luz azul ahí va a decir pairing eso lo que tienes que hacer es conectar esa primera vamos a decir puesta pairing a esa y puesta a esa y si tú ves que todavía que tú lo pones junto puesta a esa y puesta y no suena nada tiene que tratar otra cosa porque a mí me pasó que no quería coger volumen esto nada más lo cogía desde ahí eso otra cosa que puede hacer conectar esa primera poner pairing y después poner pairing a este si no funciona conectarlo a los dos a la misma vez si todavía no funciona apaga los dos y puedes prender uno por uno pero así seguir veando con eso para ver que funciona pero si todavía no aquí en esto quizás el volumen está abajo del subwoofer aquí dice bass no se quiere enfocar pero dice bass ahí uno lo sube y se supone que funcione y si todavía no funciona lo mejor que tú puedes hacer es llamar a la compañía que ellos te ayudan y ellos saben bien lo que están hablando ellas también te pueden ayudar con eso ahora les voy a enseñar a ustedes con el bluetooth una canción para que oigan como es el sonido tremendo para que vean oigan eso eso son bocinas brutales te digo papi ahora ahora les quiero enseñar un trailer de una movie bien rápido para que oigan como es un poquito nada más del trailer de la movie Jurassic World para que oigan bien ese sonido porque es bueno si uno va a comprar una bocina que oiga el sonido en música y también cuando se ve en una movie porque uno usa eso mucho espero que ustedes oigan un poquito nada más esperen que tengo el volumen puesto mal tengo que bajarlo cambiarlo a optical como ustedes oigan vean ahora se oye eso ahora cómo ve la diferencia y y y No, no. Ahora que ustedes ya vieron el video, se dieron cuenta, el video sonido, también la música, y eso, y ya. Sencillamente se conecta y el sonido suena brutal. Quizá ustedes nunca han oído esa compañía, pero JBL es una de las mejores compañías que hacen bajas de sonido. Todos los sonidos de cargos, bocinas de cargos, audífonos, son una de las mejores. No se dejen engañar creyendo que Bose es la mejor compañía de bocina. Eso es incorrecto. Cuando yo fui a Bose, el señor también me dijo, Bose nunca va a ser mejor que un Surround Sound 7.1. Nunca lo sería. Y la verdad, las mejores marcas son JBL, Clips, Axiom, Definitive Tech, Paradigm. Esas marcas sí que uno quizá nunca ha oído, esas marcas son las mejores. Bose es nada más bueno en vender para sobresalir. Pero en cualidad de bocina, las mejores son esas marcas que mencioné. Eso, yo recomiendo que ustedes compren esa bocina. Vale como por ahí 400 o 500, pero vale la pena. Suena bien bueno. Todo suena perfecto. Van a Best Buy la compra, la meten una garantía, y ya. Espero que les guste el video. Se suscriban a este video, a este canal para ver más cosas. Y también suscriban a mi otro canal que es en inglés, que se llama Lambo Boy Vlogs. Que es cosa que pasa en mi vida, pero es en inglés. Le veo luego.